Judit Pinedo acaba de salir de la cárcel. Dos años duró allí por cuenta de un proceso que se montó en su contra para sacarla del juego político en Cartagena, su ciudad. La ciudad que siempre la ha trasnochado. Vuelve de nuevo a presentarse como lo hizo en el 2007, como una candidata independiente. Está recogiendo firmas. Y si en el 2007 Judit Pinedo fue elegida como candidata del movimiento por una sola Cartagena, esta vez aspira a recoger muchas más firmas que las que recogió en el 2007 y recorrer muchos más barrios de la ciudad que los que recurrió antaño para darle prioridad a aquellos que tradicionalmente han sido abandonados y excluidos. Y llegar hasta donde están los que venden los votos y hacerles una pedagogía simbólica para transmitirles que el poder real está en las manos de los ciudadanos. Hoy su movimiento por el cual quiere presentar su candidatura refleja los años que vivió también en la cárcel donde afianzó su condición de mujer feminista, defensora de las políticas de género. Su movimiento se llama Les Valientes y ya tiene toda una red muy impresionante de personas que están trabajando por ese proyecto político con menos a conseguir primero las firmas y a llevarla a la alcaldía de Cartagena. Judit, ¿cómo va a ser esta nueva campaña? Porque si en el 2007-2008 el monstruo de la corrupción estaba vivo en Cartagena, pues hoy también. Así debo decir que esa ciudad, tu ciudad, haya aprendido a votar de manera independiente. Lo cual fue muy evidente en lo que pasó en las elecciones pasadas, donde ganó un alcalde que venía de la política independiente, que no estaba avalado por ningún gran cacique político. Cartagena, de pronto, se ha ido abriendo a nuevas maneras de enfrentar la política que no siempre tienen que venir de las familias clientelistas. ¿Cómo va a ser tu estrategia? Haciendo lo que creo que hay que hacer, lo que me gusta hacer, es llamando a una mayor participación ciudadana. Es decir, aquí el tema es cómo lograr crecer políticamente, colectivamente, con más gente participando y además de eso pidiéndole a los sectores políticos que quieren apostar por Cartagena, carajo, ayuden, no sean serios, tengan gente que venga a pensar en la ciudad, a apostar por la ciudad. Y además porque creo que quienes más les debe interesar recuperar la dignidad perdida en su condición de políticos es a los políticos. Los políticos yo creo que deben estar cansados de saber que son a los que alimentan la madre, que son los malos del paseo. Y tiene que haber unas respuestas mayores y por eso también el tema de mayor participación. Yo les he estado contando a la ciudad que... Cartagena ha vivido varios momentos semejantes. Al final del Frente Nacional, Cartagena no tenía energía, no tenía alcantarillado. Vivió un momento de mucha depresión. Y hubo una respuesta que fue muy importante. La respuesta fue empresarios y sindicatos se pusieron de acuerdo para venir a hacer política por Cartagena, para amar a Cartagena. Eso se llamó en ese momento, es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. Se llamó Acción Municipal. Y ahí participó gente como José Vicente Mugoyón, como Ramón del Castillo. Llegaron a tener cinco concejales, le faltó un voto para el sexto. Pudieron hacer con esa presencia una alianza con un sector del consejo. Y muchas decisiones que se tomaron en ese momento fueron posibles por eso. O sea, la Avenida Santander es obra de ese proceso político. El aeropuerto es obra de ese proceso político. Eso fue con Carlos Lleras Restrepo en ese momento. Y creo que eso nos marca una ruta de que es posible hacerlo. Yo en este momento lo que estoy haciendo es recogiendo firmas. Todavía no puedo estar en campaña porque estoy recogiendo firmas para poder avalarme con la ciudadanía. Termino esta semana. Llevamos dos semanas y esta es la tercera semana. Luego ha sido una locura, pero bueno, ha sido una locura fantástica, bonita, de reencuentros maravillosos y de recuperar mucha gente valiosa. Hay gente maravillosa en esta ciudad en dos partes, pero a los valiosos les da miedo entrar en la política. Y el objetivo para la ciudad tiene que ser que mucha más gente participe en los espacios políticos y nos ayude a tener una dirección política que nos conduzca a lo que tenemos que trabajar. A una ciudad que le dé posibilidades a todo el mundo. Una ciudad que aproveche sus ventajas comparativas y la vuelva riqueza, pero para la gente también. Una ciudad que no renuncie a ser una ciudad que luche porque la gente tenga menos condiciones de desigualdad, porque seguimos siendo una ciudad con una desigualdad enorme. Una ciudad que le dé posibilidades a la empresa grande para que genere riqueza, a los sectores medios para que sigan haciendo progresar la ciudad, pero sobre todo que saque de la pobreza al 40% de ciudadanos que tenemos en pobreza en Cartagena. Esa es la meta, ese es el reto. Es un reto bonito, es un reto que hay que hacer con alegría. Yo creo que la única manera de hacerlo es echar pa'lante sin responder a los bodiadores. Por supuesto, están purimundos con esta salida mía. Usted, desde que salió, está haciendo campaña, está yendo a los barrios, a los barrios populares, que es donde usted tiene realmente un enganche y la gente la acompaña y la gente le está exigiendo que esté presente. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo la están recibiendo? ¿Qué dicen sus adversarios, que todavía los tiene? ¿Pero qué dicen sobre todo la gente que la quiere volver a ver en política, hablando, diciendo y actuando? El día que hicieron el acto desagravio para nosotros, para Villan y para mí, en la Plaza de la Trinidad, que fue lindo, lindo, lindo. Fue un evento donde yo pude ver de manera muy espontánea y sencilla como la foto de la ciudad, la ciudad en la que yo quisiera vivir, una foto que tenía gente de todas partes, de todos los sectores, súper bonito. Yo ese día dije, hubiera sido muy valiente que sectores políticos a los que me he enfrentado estuvieran aquí. Porque frente a la injusticia, todos tenemos que pronunciarnos, aunque pensemos en diferentes. Hay momentos en los cuales uno tiene que cerrar filas por la ciudad y uno tiene que cerrar filas frente a acabar con la pobreza en Cartagena. Tiene que cerrar filas frente a tener a los jóvenes estudiando y tenemos hoy 10.000 jóvenes que salen de los colegios públicos y no pueden estudiar ni formarse en Cartagena. En nuestra época nosotros dejamos 13.000 jóvenes en las universidades que teníamos en los barrios. Pero hoy eso es lo que está pasando. De manera que hay, digamos, uno tendría que tener como unos contratos mínimos frente a la ciudad para sacarlo adelante porque no hay ninguna ciudad de Colombia, ni siquiera Bogotá, que tenga tantas ventajas para crecer económicamente como Cartagena frente a las ventajas que tiene. Y además vamos a tener en este momento algo que yo no tuve la vez pasada. La vez pasada nos tocó llegar a organizar la casa porque era muy grave la situación y el manejo financiero fiscal de la ciudad. Hoy eso es un tema chequeado. Hoy hay un superávit fiscal que nunca había tenido Cartagena con este gobierno que ya me parece que es un aporte importante que hace en esa materia de ordenamiento interno para la ciudad. O sea, va a ser un poco más fácil llegar a trabajar. Judit, ¿y se ha vuelto a encontrar usted ya en La Libertad con muchas de sus compañeras de cárcel? ¿Estás yendo a los barrios, haciendo con ellas la campaña? En este momento ya me he reencontrado con varias de mis compañeras. Ha sido impresionante, pero así impresionante. Ha sido, yo estuve caminando hace poco en La Popa, en un barrio que se llama La Más Fresca, y cuando bajé me estaban esperando dos de mis amigas. No te puedo decir lo que sentí, el corazón me daba como vueltas. No nos separamos de la mano en ningún momento. caminamos la montaña juntas, abrazadas, no queríamos separarnos. En la casa de mujeres, una persona que recién ascibió a la casa de mujeres nos extendió la mano porque estábamos bien macuadas, con alimentación, muchas cosas que nos pasaban con la salud. Nos ayudó con la salud, con los programas que llegaron agarrados de la mano de ella porque llegaron a todos los problemas. ¡Judy! 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 Este laboratorio del infierno del que habla Fray Medina en sus escritos sobre Cartagena en el 2007 pues era un laboratorio de pobreza frente a la postal que uno conoce de Cartagena que es una ciudad muy linda que tiene en los barrios marginales una cara muy triste. Pero la Cartagena de hoy tiene además otra cosa y es que tiene un problema de turismo sexual que se está viendo de manera latente y que comparte con ciudades también muy interesantes que han sobrevivido a muchas cosas como Medellín. El mismo lastre se empieza a sentir en Bogotá. ¿Qué es lo que usted tiene planteado si llega a ser alcaldesa de Cartagena para frenar o mitigar el turismo sexual que se está viendo en la hora de hoy? De acuerdo. Es de los temas que vamos a tener que enfrentar y tiene que ver con muchas variables. Tiene que ver en Cartagena con una variable que es la variable de tener la posibilidad de que no tengamos jóvenes que estén haciendo lo que quieren hacer y que sea posible para ellos. Es decir, nosotros tenemos que garantizar que los 10.000 chicos, hombres y mujeres que están saliendo de los colegios públicos puedan ir o a la universidad o a hacer teatro o a educarse como músicos de manera que la parte preventiva nos ayude a trabajar un fenómeno que ha crecido de manera importante. Pero hay una segunda parte que es la económica. Cartagena tiene que definir sus apuestas en materia de turismo y diversificar las apuestas de turismo de manera que enfrentemos lo que hoy estamos encontrando. Estamos encontrando incluso, estamos haciendo en este momento la investigación, estamos encontrando información por redes de invitación explícita a turismo sexual en Cartagena. Y nosotros tenemos que tener todo tipo de turismo en Cartagena. Turismo ecológico, turismo de jóvenes, turismo como estamos teniendo, por ejemplo, en un sector de Xemaní que es un turismo de mochilero de gran nivel, un muy buen turismo para Cartagena. Y turismo, por supuesto, de larga estancia que es el que nos deja más recursos a nosotros. Y tenemos que enfrentar con inteligencia lo que es la trata, porque eso sí es delito. En la prostitución, mayores no podemos enfrentarla sino a nivel de prevención, de construir sociedades, digamos, que dan más respuestas porque la prostitución no es un delito en Colombia. Lo que sí tenemos que enfrentar y creo que es súper importante hacerlo es el tema de la trata. Y es un tema de inteligencia, no de policías vestidos, que espanten de los sitios a la gente, sino de policías que tengan la capacidad de hacer investigación y nos ayuden a desbaratar el tema de trata. Pero tenemos que tener para eso una política mucho más enfocada a todos los ámbitos, al ámbito preventivo, educativo, de construcción de colectivos mejores y de apuestas económicas mucho más fuertes en materia turística que sean las que puedan, que puedan, digamos, imponerse en la ciudad y aislar lo que está pasando en este momento. Usted ha dicho que lo que le pasó en el 2008 cuando fue alcaldesa de Cartagena y sus enemigos políticos le montaron esta trinca que terminó pues en este pleito y usted en la cárcel por dos años, que mucho de esto fue posible porque usted no tenía un padrino, porque usted era una mujer independiente como lo es hoy y que no tenía ni tiene hoy tampoco grandes respaldos. Sin embargo, le pregunto, ¿usted va a aceptar el respaldo del Partido Liberal, del Partido Conservador, de Los Verdes, del petrismo? ¿Se va a meter en ese baile? Bueno, nosotros estamos recogiendo firmas y ha sido un proceso muy bonito y creo que va a ser muy exitoso, pero creo que tenemos que recoger firmas para tener un aval propio independiente como somos, pero creo que necesitamos hacer un llamado y una alianza que queremos hacer con algunos sectores por Cartagena, porque creemos que no se trata aquí de una selección alcaldía, es decir, el tema en Cartagena es tan importante defender algún avance que tiene que haber un proceso en donde más gente entre a participar, digamos, como en unos puntos específicos. Nosotros vamos a lanzar en la semana entrante lo que es, lo que le proponemos como contrato a Cartagena y a los sectores políticos que puedan acercarse a algo semejante a lo que estamos proponiendo, pero además estamos invitando a los sectores políticos a que nos acompañen a hacer política y no nos acompañen a nosotros, acompañen a la ciudad y tengan sus listas y sus listas, hermano, no puede ser que uno encuentre una pelotera como la que yo estaba en la cárcel cuando vi eso, que es que le meten a un concejal una vaina de cocaína y se la mete otro político, o sea, es una vaina de mafia ya, es una cosa de deterioro absoluto de la política y creo que he encontrado en algunas conversaciones como una conciencia de que efectivamente no puede haber más deterioro de la política de la que hay, tiene que haber una respuesta mejor a eso. Entonces, bueno, cuando yo hablo de no hacer tan sola política hablo de que empecemos a pensar a largo plazo cómo hacer una movilización política mayor, en aquel momento nosotros hicimos una alcaldía del 2008 a 2011 y todos estábamos y todos los que participamos en el proceso entramos al tema de gobernar y fue tan intenso todo que ninguno pudo salir a nada ni teníamos gente afuera acompañando el proceso, ahora lo que creo que tiene que haber son procesos paralelos, más gente haciendo política desde la política yo evidentemente siempre me opuse a que hubiera a que hubiera utilización de los gobiernos para hacer política y ni lo hice ni lo voy a hacer tampoco pero tiene que haber política afuera al mismo tiempo, tiene que haber más gente participando, más sectores participando y creo que tenemos que darle posibilidad y tenemos que invitar a muchos partidos políticos a lo que debe ser como un gran pacto por la ciudad que espero que podamos construirlo, que podamos hacerlo, que podamos hacerlo, de la manera como hay que hacerlo, de manera independiente, sin hacer negociaciones que no son, los roles están definidos completamente y deben cumplirse, es decir, el Consejo tiene que hacer control y control sobre el gobierno, el gobierno debe ser el ejecutor y el definidor de la política trazada de manera colectiva y eso es lo que tenemos que hacer. Judit, ¿usted qué opina de la gestión que ha tenido el alcalde William Dow, que además es un alcalde que fue elegido también por un movimiento independiente y que hasta el momento no ha tenido ninguna martele pues con los grandes clanes políticos que manejan la política de Bolívar y de Cartagena? Yo creo que el alcalde tiene, actual, ha hecho un buen esfuerzo de organizar la casa, creo que tiene problemas de ejecución que hay que corregir que son importantes en materia de desarrollo urbano en temas de, por ejemplo, que me preguntaba sobre la política de turismo y el riesgo de tener ese destino que se está posicionando como destino sexual que tenemos que acabarlo pero de una y digamos hay que mejorar otras cosas pero hay campos duros en los que ha resuelto y para mí es un hombre íntegro yo no voté por él yo voté yo no voté por él porque a mí me preocupaba que allá estaba uno que había estado en lo público nunca y tenía un tiempo de estar afuera pero bueno fue valiente y tomó una decisión y creo que entre las opciones que había pues evidentemente salvó a la ciudad durante este poco de tiempo no sé si estará bien decir lo que voy a decir pero si yo pudiera votar en Cartagena pues votaría sin dudarlo un minuto por Judit Pinedo por María Mulata porque no solamente se merece el voto sino porque caramba su historia es encomiable en un país lleno de corruptos que haya una mujer como ella que no sea milanó y que sufrió todo lo que sufrió que fue víctima de los corruptos y que al salir de su embrollo luego de años de silencio y de que finalmente la justicia le dio la razón vuelva otra vez a importunar a los políticos corruptos y esté de nuevo en el baile que bueno que está de vuelta una mujer como María Mulata y que bueno que sus enemigos estén asustados que se atengan porque esta mujer es una berraca esto es a fondo un podcast original de spotify mi nombre es María Jimena Duzán a fondo es un podcast original de spotify producción general lucy moreno editor de contenido michael benítez ortiz postproducción de audio daniel chávez y blue velvet música original del maestro Oscar Acevedo por spotify la producción fue de facundo soler supervisión de producción sofía garcía ramos business affairs María Valero por marketing Marta Rodríguez